¿Qué es la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición? Mediante la movilización social y el voto logramos derrotar a la dictadura. Ahora, mediante la movilización social y el voto, tenemos que llevar adelante las transformaciones que nos permitan democratizar definitivamente a nuestro país, lograr mejores condiciones para los trabajadores de mayor igualdad, de más acceso a la educación, a la salud y también para preservar nuestras riquezas como riqueza de todo el pueblo de Chile. Por eso es que yo llamo a todas las personas de izquierda, a la oposición, a buscarse en estos días y en estas horas a la calle, a fraguar esa gran batalla. Que nadie deje de contribuir a este gran triunfo histórico. El que no lo haga, sabrá que está favoreciendo solo la derecha. Hoy día tenemos que pensar en el bien común. Hoy son los días de los jóvenes que protestan en las calles, de los trabajadores que quieren mejor sueldo, de los pueblos originarios que reclaman sus derechos, de las mujeres que quieren igualdad. En fin, son los días de la diversidad social que constituye nuestra sociedad, que quieren un gobierno de nuevo tipo que realmente los represente, que cumpla con sus promesas. Por eso hoy día nosotros todos vamos a trabajar a la calle y el día 28 a votar por la lista E y en la lista E por un representante del Partido Comunista y en la elección de alcalde a votar por los alcaldes que representan a la oposición. E y en la lista E.